Bueno, este carrito es un Nissan Versa o Tida, ahí voy a ver, oh, es Nissan Tida, el aceite, no sé cuánto tiempo tenía que no se lo cambiaban, pero se mira ya muy quemado, muy quemado el aceite, señores. Bueno, quiero ver si por aquí dice el aceite que debe llevar, bueno, lo más seguro es que diga que debe llevar 5W20, entonces nosotros le vamos a echar un 5W30. Nosotros vamos a usar este aceite que es sintético, 100% sintético, de la marca Chevron, que es el que utiliza Chevrolet. Chevrolet, Chevron tiene muchos años haciendo aceites y son aceites buenos, entonces ese es el que vamos a usar, 5W30, 100% sintético. Este es el mejor aceite que puedes comprar, sintético, para tu carro. Y le vamos a poner filtro para aceite sintético. Y es este, Bosch Premium, 99% de eficiencia, este es el indicado para aceite sintético, mira, aquí te dice, el Premium se puede usar para sintético, convencional, semisintético. Bienvenidos a otro. ¡Gracias!